Es la amiga de los famosos, la número uno de El Chimento de esta república Es una persona que arrasa con su sensualidad y también con el nivel informativo que maneja Es la mismísima Galita Hola Gali Hola Gali Hola Gali ¿Cómo estás amiguita? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, no podemos certificar que estés bien, pero confiamos Perdón, perdón, está en el problema técnico Hola ¿Cómo estás? Estás radiante ¿Cómo estás? Muy, muy bien ¿Cómo nos trata la vida? La verdad que muy bien Nada, ahora que tenemos a vos, estamos seguros de que la vida nos trata realmente bien Hasta antes lo veníamos dudando Me alegro mucho Ya no hay dudas, Gali, ya no hay dudas ¿Cómo estás Galita? ¿Cómo venís en esta semana? Vengo muy bien Bien Vengo bien, vengo bien, vengo bien, vengo, 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 vengo en un buen momento ¿En serio? Sí Exaltadas este, oye Panza llena, corazón contento Panza llena, ojo que no ven corazón, que no siente Acá ya regalado, no se le miran los dientes Sí, pero el ciego que el que no quiere ver Sí Guarden el caballo regalado, no se le miran los dientes Guarden esta frasecita para el final, porque todo tiene que ver con todo ¡Apa! Bueno, yo no tiro cosas a la sal A mí me encanta A mí me encanta Bueno, Gali, entonces arranquemos porque ya quiero llegar a ese final de esta columna Para saber, para develar este misterio tremendo ¿Por qué vamos a arrancar? Por el tema excluyente Sí, por favor lo necesito Vamos a arrancar por el principio El final es donde partí, dice la yenga Sí La yenga Bueno Bien Ya acá estamos Avancemos, avancemos Nos quedamos en... ¿En qué? Yo estoy perdidísima En que habían vuelto En que se habían escrito cartas Habían vuelto Se perdonaron Se amaban Él le escribió una carta terrible Que para ella fue la carta más romántica de su vida Pero que era una carta súper agresiva Y ella puso que no podía vivir sin él Y se perdonaron y todo volvió a la normal Vimos la segunda temporada Ahí nos quedamos Vimos la segunda temporada La tercera temporada Aparece un Wanda Creo que un poquito lo hablamos en un momento Que una Wanda que empieza a compartir historias Que se va de viaje Y en las que además de irse viaje Dice estoy separada ¡Epa! Y gracias por todos los mensajes de saludos Lo que hace es como Bueno, compren cosas en Wanda Cosmetics Bien De paso cañazo, ¿no? Yendo De paso cañazo Obvio Obvio Yo les había dicho Creo que ahora es yo Espero Si no Que en un momento Se pidió La china pidió una remera rosa De el PSG Sí, lo hablamos Sí, esto lo hablamos Lo hablamos contigo y también con tu prima Quizás eso también te confunde Como sos oyente del programa Por eso, por eso, por eso Por eso, estaba perdida Sí Bueno, cuestión que le pide No sé qué ¿Qué pasa? Se revela que Dos cosas Wanda la llama a la china Y le dice Hola ¿Se puede ser tan cerrada? Hola ¿Se puede ser tan cerrada? No Hola, sorrita Hola Dale Y la china le dice Sí Lo vi a tu marido Estuve con tu marido No te preocupes No pasó nada Él no pudo ¿Vos te pensás que eso es consuelo? O sea Sí, sí, sí Viste que la china se lo dijo a modo de Che, relajá Relajá O sea, el chabón te engañó Te mintió Vino a un hotel conmigo Se desnudó Intentó Pero no pudo Así que quedate tranquila Está todo bien No se le paró O sea, no pasó nada Es como si no hubiese pasado nada Cuenta la historia Que él estaba Ella se fue a París Fue al hotel Él termina el entrenamiento De jugar, no sé bien Lo acompaña Jacob Su cuñado O sea, el marido de Zaira Nara Estamos hablando de él El cuñado de Zaira Nara Lo acompaña Van hasta Lo acompaña al hotel En donde está la china Él se queda en el auto Porque si vuelve a la casa de Wanda Por las cámaras Ella se va a dar cuenta Que Mauro y él no están juntos Mortal que Wanda revisa las cámaras De su casa, ¿no? Porque si hace eso Es porque Wanda debe revisar Esas cámaras cotidianamente Qué turbio, ¿no? Y Mauro Bueno, se encuentra con la china El real en la camiseta Él estaba con fiebre La verdad que no estaba Como en su mejor momento Y Todos sus Después como Estuvo en el vestuario Viste que estas cosas Se cuentan No sé si Pero en medio que Dale, vale Tuviste con la china No tuviste No sé qué, no sé qué Y Hombres Hashtag Hombres Lo que se confirma Es esto ¿Qué? El cómplice Fue Jacob Jacob Vamos a decirle Jacob Vamos a decirle Jacob Y Que Mauro Que no consumaron Digamos Pero bueno No sabemos qué pasó Puerta Cerra O sea Que no consumen No significa No hayan pasado Que no consuman Sí, que no consumen Creo que consumaron No, mentira Yo creo que consumieron No sé si consumaron Pero consumir Consumieron Icardi medio que tiró Esa excusa De que Dentro del vestuario Para que no le digan Ah, no se te para No se te para Hashtag Hombres Dijo Tenía fiebre Sí Tenía fiebre Se sentía mal Los jugadores Así por Estaban hechos Una pull trafa La habían visto O sea Sabían Sí Y cuando Wanda Habla con Icardi Que se yo Mauro le dice ¿Y qué culpa tengo yo De que ella haya venido? Ah, bueno Ah, bueno Mauro ¿Cuántas piñas en la cara Le pegó después de eso? Cuando directamente La chibi dice Fiebre en la chota Tenía ¿Sí? Coincido Me gustó Coincido Al 100% En el diagnóstico En el diagnóstico médico Sí Coincido Y bueno Nada Eso es más o menos Lo que fue pasando Ahora Wanda viajó Ahora la China vuelve A viajar a Europa Sí Wanda no sube nada De ellos dos Pero El que sí sube Es Mauro Mauro De ellos dos De ellos dos Están de vacaciones Están juntos Sí O sea Wanda no sube nada Yo no te miento Él no sube Él sube fotos con ellas O sea Ella no es que está No mirando a la cámara Las fotos Claramente Está Ya está Bueno Explica No entiendo No No Ellos quieren que no se entienda Porque lo que para mí Están queriendo hacer Perdón Galita No sé qué pensarás tú De todo esto Están queriendo que alguien Los llame para que Hacer una entrevista Y que les paguen un montón de guita Eso es para mí Lo que está planeando Juan Sí Pero es raro Y porque no es que la necesitan La guita No Pero fama Impulso de su marca De repente pegó 3 millones También todo esto Que se supo Porque Wanda venía con sospechas Y un montón de cosas O sea Todo esto se supo Y la que La que La principal En mostrarlo Y todo Fue Wanda Claro 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 Mirá Ahí sube fotitos Ahí con Wanda Él sube fotos Es loco que ella dice Estamos separades Y de repente No están separadas Ella dice Están separadas No sé qué Bueno Se fueron de vacaciones Justo Justo Coincide con la fecha En la que la China Volvería a Europa Entonces Por las dudas No me queda nada claro Sí voy a decir Que mejoró la calidad En la tercera temporada Pero el final Es muy abierto Porque no se entiende Bueno Da lugar a una cuarta temporada Eso me parece interesante Sí Da lugar a una cuarta temporada Ay qué linda que está Wanda Qué linda que está Wanda En esa foto La verdad Sí Estaría divina ¿Quién comenta En esta Con un tilde celeste? Mauro y Cardi Mauro y Cardi Hermosa Hermosa le dice También comenta Kenny Palacios Que no sabemos quién es Es su peluque Che Es el peluque Su amigo No perdéna No prestás atención Perdón Es con quien se fue Cuando pasó todo De repente Lo desbardean Me descuido y lo desbardean La chipi dice Que la nota de la que vos hablás Pato Relaval Va a hacer Con Susana Jiménez Upa ¿Cuánto hay de cierto En esta frase Que acaba de tirar? No, no Previa hace un tiempo Que ya está cerrada Esa entrevista De hecho Hablaron Wanda y Susana Hablaron Le mandó flores Susana Hay que esperar Porque todo cambia tanto Que vos no podés hacer Hoy una nota Diciendo estoy separada Que se yo Y al otro día Aparecer en una foto Porque una cosa Es hacer esta boludez En las redes Y que mientras tanto Todos los días Cuenta algo distinto Janina a la torre Pero si vas vos A una entrevista Exclusiva A una persona Como Susana Jiménez Tiene que ser la historia Entre comillas Final No podés dar la vuelta Porque será el pedo Sí, yo creo que igual Mucho más No va a haber Digo, de arrancar Con un China Suárez Diciendo No los conozco Que se arreglen ellos A, al menos Wanda, Mauro La China Ya se sabe todo Digo, a lo sumo Habrán visto Más o menos veces Digo, habrá iniciado Mauro La charla Y la China Esos grises No lo saben ellos Y probablemente No sé si vamos a saber La verdad del todo Porque la primera Que lo contó Wanda Es al que le crea Cada uno Claro Exacto Porque la China Puede decir No, arrancó Mauro Y Mauro dice Arrancó Y bueno Claro Claro Total La verdad es que Hay cosas que me llaman la atención Y es que Por ejemplo Las dos campanas Tienen la misma El mismo cable Que es el que cuenta Toda la información Que es Janina La Torre Cuenta el lado Wanda Y el lado China Que eso no suele pasar En los escándalos Ah, Janina está todo bien Con la China No, no, está todo bien Pero habla Y le cuenta cosas Quizás se putean Pero le cuentan cosas Que después ella cuenta al aire Sí, también la China Un poco Tiene que estar tirando Su verdad Sí, porque si no Wanda La primerea Y la primerea Yo no descarto Que de repente Uno de los hijos de la China Sea de Mauro Si así viene la tercera temporada No descarto Que la cuarta temporada Este llena de sorpresas Muchos no descartaban Que eso terminaba en pareja Y con un pie Sí, exacto Muchos dicen eso Y yo no lo descarto por ahora Continuará Le vamos a poner A esta historia Se viene la cuarta temporada Seguramente muy pronto Pero hablando de temporadas Arrancó la tercera temporada De Masterchef Arrancó la tercera temporada De Masterchef Lo queríamos Lo queríamos Lo hermoso Lo hermoso 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 Fue que arrancó La tercera temporada De Masterchef Y terminó Bake Off O sea Terminó Masterchef Fue Pusieron Bake Off Y terminó Bake Off O sea Fue como Tiki Arranca uno Bueno Que lo terminen El lunes Dale Dale Cocinen Quedan tres horas Quedan veinte minutos Quedan no sé qué Chao Bake Off Preguntame quién es el ganador No tengo ni idea Es Carlitos Che Con la chipi Queríamos que gane Carlitos Con la chipi Queríamos que gane Carlitos Éramos Team Carlitos Y ganó Así que Alegría por ahí Pero hay poco rating La verdad En Bake Off A la gente le interesa Mucho más Masterchef De repente Que arrancó Con una Unos famosos Variopintos Debo decir Galita Unos famosos Variopintos Arrancó con una Caterine Fullop Vidiéndoles No coman eso No coman Puso yema de huevo Cruda No coman No lo sabía ella Ella no sabía Básico en la cocina Es que bueno Dejó el huevo crudo Al plato que le sirvió Tuti No voy a decir una cosa Perdón Hay un montón de lugares Del mundo Que comen el huevo así Sí Bueno pero Hay una enfermedad Lo hacen así Esqueriquiacoli Te agarras con eso Bueno No te estoy diciendo a vos No te pongas Como te estoy diciendo Dejá de comer huevo crudo Yo no como huevo crudo Por eso Pero no te estoy diciendo eso O sea Pero digo No me parecería tan raro No es que le puso Un sorete Entendés No, no, no Claramente no comas eso Les voy a servir este sorete Ah, no sabía que no comían soretes No sabía No sabía, perdonen Viene bastante ahí El nivel no está Que El primer Lo hermoso O sea Hay un momento de Joaquín Que quiero recordar Porque es hermoso Creo que es la perlita De Masterchef De esta semana Sí Pero hay un momento hermoso Donde había que hacer El primer desafío Fue hacer desayunos Sí Y Entonces No No Entra Dalmauco En un barco Como en un crucero Bueno Les entrega Los delantales Se lo da Mary del Cerro Como el primer Como Porque es mi amiga Y qué sé yo No me flaudes O sea Te estoy dando el delantal Bueno No sé Qué tenían que hacer Como el almuerzo La cena La merienda Y el desayuno De un crucero Y Charlotte Hizo todo el desayuno Y entonces Faba lo presenta Y le dice Listo Pero qué cocinaste Es un programa de cocina O sea Qué cocinaste Todo esto Y era tipo Las peras ¿Entendés? Como No cocine nada Lo que tenés ahí Pero Claro Pero cortaste todo O sea O sea Malísimo Malísimo No es el mejor Creo que Quiero decirles Que el look de Betu Lo amo Ese look con bigotito Que tiene ahora Sí Tengo bigotito ahora Es muy querible Hay que decirlo Me cae muy bien Tan enamoroso Yo no conozco a nadie Que me diga Che no me lo banco A vetular No no existe esa persona Y si no No nació todavía Y si no rari esa persona O sea cuestionate a vos mismo Si te cae mal Betu Tal cual El problema sos vos Tal cual Bueno Joaquín Levington Es para mí Hasta acá uno de los personajes Con más color Gali no sé cómo lo ves vos Porque nunca sabe Qué mierda hacer No sabe cómo se hierve una papa Entonces él se pasa Todo el programa Caminando cerca Haciéndose el boludo De las demás estaciones Y le dicen Checo la papa Tiene que quedar dura Ay Tenemos el momentito de él Y en una va y presenta Un plato que había hecho Un pescado Creo que este es el momento Que querías también Esa perlita de Levington Que decías Gali Sí Creo que lo tenemos Cuando presenta el pescado ¿Lo tenemos? Sí, sí Le preguntan ¿Qué es lo que cocinó? ¿Un pescadito? ¿Champinión? ¿Qué pescadito? Un pescadito en filé ¿Tiene nombre? ¿Pescado? Sí Raúl Esa fue la perlita de Joaquín Levington Que algo tiene en la cara Raúl Joaquín Levington Le di cara de Raúl Lo amo Chicos Lo quiero mucho Lo quiero mucho No me gusta Turf Pero él lo quiero mucho Me encanta Me encanta Él Lo amo Y a Tomás Fonsi Que está atrás riéndose Por Dios Che, che Tomás Fonsi Chiquis Yo quiero participar De ese Masterchef Tener de un lado a Tomás Fonsi Y el otro a Joaquín Levington Tomás Fonsi Tomás Fonsi cocina divino Es un potro bárbaro Tomás Fonsi parece que tiene 20 años Hace 35 años Ayer lo conversábamos en casa Boludo Lo hermoso es que son les Fonsis La verdad Porque la hermana también Está bien Yo a Dolores Fonsi la amo Me parece una belleza Descomunal Pero ya se le nota Que está un poco más grande Digo O sea No digo O envejeció Se le nota un poco más la edad Pero bien En el mejor sentido de la palabra Es cierto Ahora este chabón De verdad Hace 20 y pico de años Que está Literalmente igual El verdadero Masticable hasta el palito ¿No? El verdadero Porque no son jóvenes O sea Perdón Perdón a la gente Jovata Pero quiero decir No tienen 20 años Ya tienen 40 y pico Sí Exactamente En el 98 De él debía En el 98 De tener 17 Claro Anda por los 40 Una locura Bueno Masterchef Miren la locura que genera Masterchef Miren como todos nos habíamos enterado De que pasó algo en Masterchef Y a todo esto me pregunto yo ¿Dónde va a quedar el programa de Tinelli Con todo este éxito que tiene Masterchef? Porque esta temporada también pinta bien para Masterchef No va a quedar ¿Cómo que no va a quedar? No Bueno ¿Qué pasó? Para no me asusten Violín Pianito No Música de tensión de Showmatch Hay una botonera que literalmente se llama Música de tensión Showmatch Es esta Bueno resulta que ¿Qué me va a contar? No está teniendo rating Ya lo sabemos Ya lo sabemos Está claro Beikoff más o menos Le compitió Basta Chef Ya le va a seguir rompiendo de locote Showmatch normalmente suele terminar en diciembre Como un poquitito antes de navidad Quedan un millón de parejas todavía Pero bueno Lo van a terminar antes ¿Cómo? Sí Están viendo negociaciones O sea Lo que le dicen al cabezón es Terminás antes Y no O sea Como tenés que definir Qué va a pasar el año que viene Él obviamente no quiere De nuevo O sea Que sea un fracaso A la vez deben sueldos La otra vez Ángel Lebrito A mí me gustaría cobrar en tiempo y forma Ustedes también No sé qué Y lo borró el tweet Y lo borró Entonces Están con un tema De deudas Y en el medio Es una Mega producción Y hay mucha fuente de trabajo Obvio Y no está dando el rating Que debería tener Qué desagradecidas la verdad En la tele Porque 29 años Siendo el número uno Mirá como le pegan una patada En el orto Le sostuvo El rating A ese canal Durante cuánto tiempo Marcelo Tinelli Sí Bancándose que el noticiero Con el forro de Leucocito Se lo entregue con 0,02 de rating Y él levantándolo No La verdad Uno sin grato El año pasado Hicieron el cantando Para hacer algo Y tuvo buen rating El cantando Está defendiendo a Tinelli Con tal de bardear a Mañeto Y a Adrián Suari Al forro de Leucocito Capaz de bancar a No sé Mussolini No Un montón Creo que ya tengo Es un montón Vamos todavía En esa parte Biondini Perdón Vamos a la actualidad Vengamos a la actualidad Pero Bueno nada Están en negociaciones La verdad Que tendré que terminar antes O sea No puedo poder seguir No te angusties No te angusties No te angusties Me voy muy mal Tranqui Tranqui Estoy muy triste Tranquila Tranquila No no Y entonces Están negociando Si tiene una propuesta Para el año que viene O no Ok Veremos Veremos Después Sabremos Si hay futuro Panamí va a volver reinventado Gali no La verdad Está matada Es una noticia muy triste Ella es muy amiga del cabezón ¿Sabes que feo debe ser Ver a tu amiga triste? Me gustaré Tranqui Tranqui No Gali Tranquila No no puedo Tranquila No Me pone muy mal Perdón Galita Yo te saqué el tema Culpa mía Te pido disculpas Bueno No Lo que quiero decir Es que igual Aunque esté por terminar Que vamos a ver Unas imagencitas Para que Nada Regredir un poquito El no pierde la alegría Y eso me parece que está bien El todos los días Así a la hora que lo entreguen Bienvenido Tira un chiste Obviamente No es boludo O sea No sé qué Pero No pierde como No es que bueno Viste que viene la decadencia Y dice Bueno Dale baila Como un chico para el colegio No le pone garra Le pone pila Le pone garra La verdad es que el año que viene No va a haber showmatch Claramente no va a haber showmatch O sea Formato bailando muere Chao Eso quedó clarísimo No me acuerdo Lo hemos aprendido Eso muere Pero Están viendo Él no quiere apresurarse A decir Bueno voy a tener algo Y tal déjame terminar El 23 de diciembre Que si yo No No estoy para eso Obvio que si Bueno Bueno Gali ¿Qué más tenemos Crónica de una muerte Anunciada Crónica de una muerte Nunca mejor dicho ¿Qué tenemos amiga Para culminar este tremendo Bloque noticioso No sé si ustedes se enteraron ¿Qué? Que estuvieron los Martín Fierro de Cable Ya estuvieron Sucedieron ¿Vivos? ¿Vivos? Los emitió Crónica TV Uno de los premios mayores Fue para Crónica TV Por supuesto Ganó el Martín Fierro de Oro Mejor labor periodística Mejor programa Coberturas periodísticas Ganó el Pelado Crónico Martín Fierro Yo lo amo Hace el mejor programa de entretenimiento Pero no es periodismo eso Es entretenimiento El programa del Pelado Crónico Interés general Me encanta el programa de Crónico Pelado No, Varecio Interés general Sí Magazine Pampita Interés gorila general Magazine Pampita Magazine Pampita Lo condujeron Pampita Chicos Lo condujeron Bueno, por Pampita Online Lo condujo Pampita Con el pollo Álvarez El pollo El que es lindo El lindo de los pollos El lindo Es lindo Tenés como el cable El pollo Frito Sobrero, boludo Ah, lo que quiero decir Es que en lugar de showmatch Ya están armando Una programación para el verano Que va a haber un juego Basta Una cosa que va Es un montón No, no, no Es de cuarzo Quiero decir que es de cuarzo Lo van a conducir el pollo Y Daniel a la chepi Y van a hacer un programa Que se llama el juego de la boca Nada, lo quería decir Me parece importante Malísimo Pero para el verano Tengo algo nuevo Para revolucionar la televisión Hijitus Un 2-3-out Un 2-3-out Tengo algo nuevo para Sorpresa y media se llama Con Julián Weich Gordo al agua Gordo al agua No Un 2-3-out Chicos, qué buen programa Qué lindo Qué lindo Bueno, Gali Hay un que es un montón ¿Es un montón o no es un montón? Es un montón Pues claro que hay Es un montón ¿Y cuál es? Agradezco a la gente Que me comunica estos mensajes Que me parecen que son hermosos Sí Hubo una semana Que es la semana Hubo una semana En la que hay que dejar ir Me gustaría que ustedes También piensen Que les gustaría dejar ir Ah, la vida Estoy para dejar la vida Sí, sí Hay que dejar ir cosas Aparentemente uno Tiene que dejar ir cosas Entonces se los voy a mostrar Para que lo lean Ándale, a ver Bueno Uy, la puta que me cayó La puta que me parió No me lo esperaba ni en pedo esto Me siento traicionado Se lo voy a leer yo Por favor En esta semana De dejar ir Tantas cosas Quiero devolverles Un poco de tantas alegrías Que me dieron ustedes En estos años Gaturro cumple 25 años de ladrillo Sorteo mi iPhone Con pantalla grande Y máxima memoria Con poquitísimo uso Mi mayor felicidad Sería que se le quede A alguno de ustedes ¿Cómo participar? Arroba a cuatro amigos Like Y dejá solo El nombre de Pila Localidad Último Tres números de DNI Cuantos más comentarios Dejás Más posibilidades Tenés de ganarlo Mucha suerte De todos Los quiero Nick con bandera Del orgullo En corazoncitos Uy, perdón Me quedé dormido ¿Quién escribía El tweet? ¿Por qué él siente Que hay que dejar ir? Él dijo Dejo un iPhone Dejo ir mi iPhone Que tantas alegrías Me dio Para que te dé alegrías A vos Yo Les voy a dejar Ladri hasta en publicaciones Eso te iba a decir Es como que su esencia Es ladri Sí ¿Qué ladri? En el horóscopo lleno Es ladri Es ladri Ladri de fuego Bueno, creo que no es tan difícil Pedir aparte Hay muchos horas sorteos De iPhone Nuevos No hace falta No hace falta Dejo ir Dejo ir la bombacha Que te compuesta Dejo ir el sorete Que dejé en el baño Si alguien lo quiere Es suyo Si no lo dejo ir Con la cadena Tiro la cadena Y lo dejo ir Yo dejo ir esta silla Porque nada Siento que alguien Le va a dar Gracias por tantas alegrías Bien Dejo ir Nada Me gustaría que reflexionen Y para la próxima Piensen ¿Quién les gustaría dejar ir? Es realmente un montón Es un montón Este programa Que ha sido tan especial Tan mágico Con Gori Con Tomás Eliachev Y con Galita Va a ser cerrado De una manera especial ¿Cómo? Con Galita presente Le agradecemos a Ian Le agradecemos a La mismísima Lucía Gekonde Julieta Laborde Le agradecemos a Tomás Eliachev Che que estuvo hoy Con nosotros A Gori Programón Programón Ay que lindo Programón Le agradecemos también A Demian Velásquez A Juan Pablo Petrone A Marcelo Patomingo Che A nuestro amado locutor Con el que ayer estuve hablando Se vienen cositas El hashtag se vienen cositas A Tutti Efe Le agradezco Mi gran coéquipe Recién presiéndome la segunda A todo el equipo De esta hermosa emisora Los rosarinos Lisandro Ayer Andrés Roots A la gente que estuvo En el chat Agitándola A nuestra amada Chipi 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 hoy estuvo Te amamos Chipi Te amamos Nunca cambies Sos parte O sea Quiero decir que Es parte del programa Pero Fundacional Y muy necesaria Que haríamos Es como panelista Si tal cual Es como showmatch Sin las risas De la nana feudale Si Ahí está No la tuvo este año Y que pasó Se fundió Una mierda Se fundió Tremendo